Tú eres flor de almendro Yo soy almendra amarga Si tú me das un beso, va Endulza mi alma Si tú me das un beso, va Endulza mi alma Yo gaviota perdida Tú mi mar y mi cielo Una caricia tuya Orienta mi vuelo Una caricia tuya Orienta mi vuelo Y arriba, arriba, flor de las flores Que yo me muero por tus amores Apala, apa, paloma mía Apala, apa, que viene el día Oh, 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 oh Tú eres sol ardiente, yo desconozco el calor Si tú me das un beso, ay, prendes mi corazón Si tú me das un beso, ay, prendes mi corazón Yo barco a la deriva y tú eres mi destino Una caricia tuya me alumbra el camino Una caricia tuya me alumbra el camino Y arriba, arriba, flor de las flores Que yo me muero por tus amores Apala, apala, paloma mía Apala, apala, que viene el día Música 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 Música